Hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Todavía estoy súper enferma con una gripe que me está matando Entonces por eso no he podido ni siquiera maquillarme, no he podido hacer nada porque todo me molesta Tengo muchas cosas que revisar de maquillaje y tal pero bueno eso lo voy a tener que dejar para más adelante De todas formas creo que el único contenido que puedo crear ahora En lo que me recupero ya puedo pues regresar a la normalidad en mi canal es seguir haciendo video reacciones El que hice sobre el documental Ponte en mis tacones les gustó muchísimo Así que entonces ustedes mismos me enviaron otro documental para que yo hiciera video reacción Así que en lo que me recupero y puedo regresar a mi contenido a la habitual Pues entonces lo que vamos a hacer es para por lo menos que el canal no se muera y al menos subir algo Hacer estos video reacciones Hoy vamos a estar viendo Se llama el sueño travesti trans episodio 1 Lo subió el canal de Vice en español Dura 22 minutos Así que vamos a empezar Hola soy Flavio Florencio director del documental Made in Bangkok que cuenta la vida de Morgana una mujer transexual en Tailandia Luego de regresar del viaje me di cuenta que en México todavía había mucho más historia que contar de un mundo invisible pero un mundo que quiere que le prestemos atención La práctica del travestismo no se considera muy bien vista a las sociedades actuales Esto va a ser de TV Glam un lugar muy especial Un lugar donde los hombres pueden experimentar de una manera muy íntima el sueño de sentirse mujer por lo menos una vez en la vida Fuimos a TV Glam a conocer a Gina la dueña del lugar Oh TV Glam es un lugar Bienvenidos voy a hacer su guía del mundo TV Glam donde las chicas vienen a transformarse para vivir su identidad femenina por un día por una hora por un fin de semana Si yo por ejemplo abro esa puerta ahora y quiero vestir Gina ponle los derechos de Tendremos que pasar a la área donde nos maquillamos y donde nos Pues vamos a esa área Haz marcas registradas Gina porque te pueden robar el concepto porque está buenísimo Es una casa donde la gente va Que se desarrolle con su identidad femenina en un lugar seguro, discreto Y que le resolvamos las necesidades de servicio Ay si Con travestismo de closet Travestismo de closet es gente que no tiene esta actividad diario ni se puede permitir No se lo puede permitir Lo más importante aquí que se genera la confianza Y hay como un código de discreción Donde yo sé que tú no vas a hablar de mí y entonces puede liberarse Tengo problemas con mi familia, con mi novia, mi hijo se dio cuenta, me descubrieron la maleta Normalmente la casa siempre está abierta solamente para chicas Eso quiere decir que tú puedes estar aquí solamente de niña Pero hoy no, hoy van a venir también hombres que admiramos Nosotros les llamamos admiradores 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 ¿Dónde están mis admiradores? Admiradores ¿Qué sucede cuando una mujer se da cuenta que su marido tiene una maleta con ropa? La mayoría de los casos lo rechazan Entonces es un problema muy grande Hay mujeres que lo aceptan y lo empiezan a tolerar Pero es difícil Es difícil porque las mujeres lo sufren Sobre todo en una comunidad hispana que es muy machista Es difícil Es muy difícil que una mujer lo comprenda Yo creo que Europa definitivamente es la que está más abierta con todos estos temas Porque hasta aquí en Estados Unidos es horrible Nosotros vivimos el plano masculino Pero vivimos reprimidos No es realmente lo que quisiéramos ser Y entonces cuando te transformas Te sientes plena Te sientes libre Pero sabes que se va a acabar Y cuando se va a acabar Te quitas la peluca Guardas toda la maleta Y se acabó Gina vive abiertamente a su lado femenino En cambio Muchos de sus clientes se sienten forzados Que perra Gina Es linda Para ellos Gina y TV Glam Se han convertido en una nueva familia Mama cuando Gina se transforma Muñeca Entonces tú eres Luna ¿Qué tal yo si es Blavio? Luna es un ejemplo claro de este tipo de clientes Es por esto que nos pidió que no filmáramos su rostro Pues aún no se siente del todo cómoda mostrando su lado femenino Fuera de las paredes de TV Glam Y tú a partir de qué momento de tu vida empezaste a transformarte Tengo 10 meses Pero siempre lo que vas a hacer 10 meses Nada más Nada más Yo siempre he sido gay y no soy de mi teclosa Ok siempre he sido gay Fuera del closet Fuera del closet No hay cosa que a mí me llegue más que cuando alguien te dice eso Llevo tanto tiempo Un día y una semana 10 meses 4 años Pero siempre lo quise hacer Cuando alguien te dice Siempre lo quise hacer Oh el corazón se me ablanda Mi esencia es femenina Totalmente No me siento mujer Pero mi esencia es femenina Antes de que pasara a maquillarse Una me mostró los accesorios que usaría esa noche Yo creo que esto no es nada más punto un vestido Tiene que ver con una actitud Con una filosofía de vida Pero muchas veces la sociedad te lo critica Lentamente comenzaron a llegar más clientes a TVGlam Entre ellos Jessica Tú tienes dos mundos Que es el mundo masculino Que tiene su nombre masculino Y un entorno masculino Y luego tienes un mundo femenino Donde te llamas Jessica Y esta línea divisoria entre tu mundo masculino y tu mundo femenino No se junta Nada No se junta Y cuando eres Jessica Jessica parece la típica mujer empresarial Bisexual En este caso Son reglas Que Que están en sus cincuenta Se ve bien Jessica Quisiera ser amiguita de ella Cuando yo llegué aquí Yo ya traía esta cuestión del travestismo Pero yo anteriormente estaba en mi casa Y mi vida era totalmente en mi cuarto de 3x3 Donde yo me cambiaba Y no salió Hermana Vamos a ponernos un bisoñé Para estar linda mami Tienes el pelo largo que te llega acá abajo Pero mami aquí ¿Qué pasó? Yo tengo una escuela para aprender de esto Y tú tienes una vida Jessica tiene una vida O José Tiene una vida heterosexual Sí O gay No heterosexual O sea José es heterosexual Sí Y he probado también Pero ¿Quién probó con un hombre? ¿José o Jessica? Jessica 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 es la que prueba con el hombre ¿Y José? Y José con las mujeres ¿Y te puedo hacer una pregunta muy personal? Muy privada Sí Ok Cuando estás en tu casa de hombre Y tienes una fantasía sexual ¿Qué haces? ¿En un momento te divides? ¿Haces un switch y dices No, voy a pensar en una mujer O no, voy a pensar en un hombre? Cuando me he visto de mujer Es prácticamente cuando tengo yo La fantasía con algún otro hombre Fuera de eso no la tengo ¿Y yo nunca te ha pasado? Esto a mí me confunde Que si tú estás en mujer Piensas con un hombre Si estás de hombre Piensas en una mujer ¿Y de mujer? Yo siempre he pensado yo Como me vea Siempre he pensado yo Pero bueno En algún momento Lo llegué a pensar Pero me di cuenta Que Cada cerebro Es un universo Es el travesti No es el transgénero Ve Ya Jessica Se hizo un beneficio Se dio un beneficio Mira que diferencia Mami Feliz Donde quiera Me dejó con muchas preguntas Sobre identidad y género Por eso fue a visitar A mi amiga Gloria Una entrevista atrás Muy respetada Que podía darme un panorama Más certero ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Qué gusto ver todo ¿Tú de ti? ¿Estás bien? Ah Claro Me parece lo más raro Que escuché en mi vida Hola ¿Cuántos tienes? ¿Cómo son las nalgas de Flavio? ¿Siete gatos? Es ella ¿Bofi? Gloria Davenport Va a sacar a pasear A su gato Con una correa ¿Bofi? Vamos ¿Es Bofi Davenport? No Es que hay que otro Se llama Bofi Davenport Ajá ¿Bofi? ¿Cosita? Gloria Virginia Davenport Fentanes Ha dedicado su vida A luchar por la comunidad trans Es una periodista Fotógrafa Y vocera Muy reconocida En Latinoamérica Gloria también ha sido La primera mujer trans En ocupar un cargo A nivel federal Gloria Perra Gloria El hombre Es entrevista de mujer Bueno, mira Hay muchas teorías Muchos hombres heterosexuales Se dicen de mujer Como una cuestión Erótica No necesariamente Tienen que ser homosexuales Claro Pero en cuestión de promedio ¿Tienden a ser más homosexuales O heterosexuales? Parece que es más heterosexuales Es una práctica más heterosexual Más heterosexual, así es Tiene que ver con la atracción heterosexual Que puede ser en algunas ocasiones Quizás hasta demasiado acentuada Y el hombre idealiza a la mujer Al grado de que puede llegar a quererla proyectar en sí mismo Pero son los patológicos No simplemente es ¿Es una conducta o qué es? Es una práctica Es una práctica incluso lúdica Tu identidad es quién eres La orientación sexual es quién te gusta Quién te atrae O sea Perfecto Mejor descrito Mejor descrito Imposible Tú eres una transbisexión Yo sí Pero entonces también están las trans lesbianas También Qué confusión ¿Por qué? Tú siempre sabes quién eres La que se confunde es la sociedad Para poder entender bien La práctica Que perra ella Tendríamos que ver Primero que nada Que el representar a una mujer No es inferiorizar al hombre Claro Mientras sigue esa idea De que feminizar a un hombre Reducirlo Ahí va a haber una condena Al travesti Enorme ¿Por qué no pasa con la mujer? La mujer que se viste de hombre No tiene ningún problema ¿Por qué? Porque en esta idea social La mujer asciende al hombre Asciende al hombre Si el hombre es llevado a lo femenino El hombre tiene que ser ridiculizado ¿Por qué? Porque se considera Que la pérdida de la masculinidad Es la pérdida Tiene que ser castigada A través del ridículo Mi madre Esta mujer Hay que darle un premio Nobel Es la pura verdad De México Hoy vine hasta aquí Para conocer a Felipe Y su familia Felipe me invitó Para ir conociendo desde adentro Algo que él dice Que no suele suceder En cualquier familia mexicana Hola, ¿cómo estás? Soy Flavio Felipe Mucho gusto, ¿cómo estás? Aquí le presento a Felipe Nuestro anfitrión de esta noche Pues nos vamos a meter en tu casa, ¿verdad? Así, tu familia Y nos vamos a meter Eso se parece de momento a La Habana ¡Es La Habana! Lleva más de 20 años casados Pero no solo una pareja convencional Felipe, al igual que los clientes de TV Glam Tiene un lado femenino Que él mismo ha bautizado Como la tía Pina Quise visitar de cerca a Felipe Para que me contara más Sobre todo este proceso Que tuvieron que enfrentar como pareja Y de qué manera Han sobrellevado este asunto Dentro de la sociedad Felipe se traviste Y tiene una mujer Y tiene una mujer Miren, eso es para que ustedes vean Qué tan diversa puede llegar a ser La sexualidad increíble Conservadores Entonces, por acá Así de comentarles De hecho, pues ellos no lo saben De lo mejor Lo acepté Bueno, tu papá no lo sabe Entonces, ¿no? Cuando lo estén viendo Estar así Eugen, tú recién mencionas Que para ti Ay, se llama igual que yo Eugen Mi nombre es real Muchas gracias por hacerme parte De este proceso ¿Podrías reconocer tú En estos 18 años Qué tan más pasaste? Eugen es muy bonita Tiene una cara hermosa No, es que Me casé con Con Un gay ¿Qué es lo que todo el mundo piensa? ¿Qué es lo que todo el mundo piensa? ¿No? Lo que se me hizo más fácil Y lo que pensé Dije, no Al psicólogo Y cuando la psicóloga Me empezó a decir Que pues que no era Un problema Sino que pues lo podremos adecuar Yo me espanté Y dejé de ir La siguiente etapa fue Ni me digas No lo hagas Ni me digas No quiero saber Hasta que un día Le dije Bueno, muy bien ¿Lo quieres hacer? Vamos a salir Y nos fuimos a la zona rosa Perra Dura, Eugene Ay, Dios mío Cárgate documental Lo dividí En mi marido Tengo dos personas Tengo a mi amiga La pina Que es como un bautizamos A la parte femenina Y a Pipe Que es mi marido Me cae bien Pipe Yo pienso que los ojos Son el espejo del alma Y no sé Los ojos de Felipe Veo Ternura La madre y el padre Vatican entre ellos Y deciden abrir la identidad A los hijos Lupita, Paola y Marifer Son las tres hijas De Eugene y Felipe Ellas han ido descubriendo lentamente La existencia del lado femenino De su padre Y saben de la existencia De la tía Pina Aunque nunca la han visto Tiene tres hijas ¿Tú eres la persona que se enteró primera o no? Sí De hecho Qué linda la niña María Fernanda Se llama Es la hija mayor Qué linda Linda, linda la niña Y yo de hecho Con razón Lo que empecé a acordarme Es que luego tenía Propa oculta Tiene todo sentido ¿Cómo fue para ustedes El descubrimiento de su papá? Bueno, yo vi Es que una vez Estaba viendo La galería de fotos De la tabla Entonces vi unas fotos Y dije Es mi papá Y dije Ay, sí, es raro Y ya Estoy viendo Cuando me lo dijo O sea, cuando yo me lo compismo Fue incómodo Felipe, Eugene Si están viendo esto Amo a sus hijas Qué niñas tan preciosas las tres Sí ¿Y para ti? Pues A mí me había orientado mucho Con eso de El travestismo Oh Esta es la más chiquita O sea, a vos está haciendo mal El travestismo Antes de saber Que tu papá era travesti Claro ¿Ven? Bien Esos son los cambios En la sociedad Aunque ustedes no lo crean Esos son los pequeños Pasitos Que estamos dando Que nos ayudan A mejorar Y a progresar Que las nuevas generaciones Lo están viendo normal Oigan a la niña Dice que ella lo ve normal Y es la más pequeña Mi vestido de la tía Pina O así Y yo Yo no me molesto Si no, que no traigo O sea, si quiere Tenemos esperanzas para el futuro Si yo me quiero poner una ciudadera roja Para ir a la escuela Pues me llevo una ciudadera roja En vez de la verde Claro ¿Y por qué piensas que no lo hace? No sé O sea, sus amigos no saben Que la tía Pina vive aquí No, de hecho Como es algo personal de mi papá Pues yo no tengo el derecho De hablarlo de ese A todos Claro A nadie le importa Hablarlo en público Ese es el problema de su papá No de ustedes O sea, se imaginan En algún momento De ustedes de su vida Que salgan con la tía Pina A pasear al cine A caminar A compartir tiempo ¿Y creen que falta mucho para eso? ¿O está muy cerca? Yo no sé No me soy cerca Felipe Ya puede venir al confesionario Ya terminamos A mí me gustaría conocer a Pina ¿Estaría bueno o no? Levante la mano Que quiere ver a la tía Pina Prontamente La grande no levantó la mano Parece que la grande no Una noche especial TV Glam abrió las puertas a los admiradores Quienes por seguridad nos pidieron no mostrar su identidad Cuéntame ¿Tú estás hace cuánto estás pareja? Con Andrés Con la actual Voy a cumplir 4 años en julio Pero es un tema El tema de los movimientos Las relaciones entre Gina debe estar haciendo una cantidad de ideas en este TV Glam Es muy difícil Es muy difícil Si mira hasta las cosas que ofrecen Que rico se ve todo Ay me dio hambre Jejeje Que viven de diario ¿Y para ti qué es esa persona? Pues es el que descubrí Y se cantó Como a nosotros Nos vamos descubriendo Como a nosotros Y nos vamos aceptando A ellos les pasa igual Pues se puede decir que pues El que te gusten las TVs Pues es una forma de ser O sea como que siempre Las TVs es las travestis Para los que no saben Ya pues ya cuando estuve con una Pues ya como que descubrí Que era lo que me faltaba Pues la travesti pues tiene Pues ahora sí que Sigue siendo como que un chavo En la cama Y una pues una transsexual Pues ya no Porque ella es como más Una mujer La experiencia de TV Glam Y las historias ocultas De todos sus clientes Me hace reflexionar Que aún estamos muy lejos De entender y aceptar Que la orientación sexual Y la identidad de una persona Son dos cosas diferentes Y que la combinación De estos factores Nos puede dar Una cantidad inmensa De posibilidades Bueno lo prometido es deuda Estamos nuevamente En la casa de Felipe Hoy vamos a salir de fiesta Vamos a ir al Cuyo Rocher Que es un club travesti Pero lo importante Y lo lindo de hoy Es que la tía Vina Va a ver a A sus hijas A su sobrina ¿Por qué me he visto una niña? Pues porque a lo mejor Alguna vez me hubiera gustado Ser ser una niña Yo en mis vagos recuerdos Me acuerdo una vez Hicimos una fiesta Hicimos una obra de teatro Y me tocó Que me he visto una niña Pero estoy hablando Que son recuerdos De como mis 3, 4 años Y después salió a esa parte Porque Empiezas a curiosear Agarras su ropa De mamá Pero tú sabes Yo a la tía Pina Y te sigues La veo independiente De Felipe Si sabes lo que No sé Yo veo como que Felipe Y ahora viene una parte Que es muy divertida Sabe quién es él Si me entiende O sea Esto es una media Tú te pones la media Una malla Y luego te fijas Esto Sobre la malla Él tiene muy separado A la tía Pina De Felipe Él está muy consciente Esto es tu pierna Todo esto Sí ¿Por qué Le quieres saltar Mula esposa Poyendo Porque Emparejar Flavio Emparejar Papi Arriba con abajo Tienes muy grandora De arriba Tienes que emparejar Con abajo Y Eres Perfecta Qué mejor Que Pues Emularla ¿No? Pina 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 Hola ¿Les gustó? Sí Gracias Yo sé Yo sé ¿Tú? Lupita Qué consejo Le darías a Pina Que Te pusieras Un poco Más de bronceado Así Qué consejo Le darías a Pina La bronca negra No te ve la bien Una que se pasa En mi mamá Entonces tenemos Bronceado Peluca negra Es increíble Dios mío Las cosas Se le ve Y se ve La ceja No es más Aquí esto Sí Marica Ver esto Me da fe Color de piel En la humanidad Es más Difuminal Peluca negra Eugene ¿Te parece voluptuosa? ¿Te parece que está exágenida? Porque Pina Lo hizo A imagen y semejanza De tu cuerpo No ¿Cómo va a ser Sentir? Yo no No Ni tan alta Ni tan alta A ver Ponte ahí Porque quiero ver la altura A ver A ver Póngase aquí las dos Y yo traigo Otra cor A ver Yo creo que Sabes que me gustaría Verte con la peluca Porque ese no es tu pelo Eso es mi pelo ¿Pero te tratas a poner peluca? Ponme a ver Extensión Yo voy a poner extensión Ah Oh Mira a Eugene Como le ponen Las defensores a Felipe Aparte ese no es mi modelo Yo creo que es mi mentora Porque Le enseñaba muchas cosas Y ha sido Yo también Yo me he enseñado Mis trucos Que no diga Que no Eugenio Y tú Durante todo este periodo Lo que tú nos contabas Que fueron muchos años De terapia Y de intentar encontrar Tu paz interior ¿Te gustaría que las cosas Ustedes hubiesen sido distintas? A veces me gustaría Regresar el tiempo Es a lo que sé Para tomarlo De otra manera Agregarlo a mi vida A lo mejor Antes Eso sí Pero cambien No Ok Bien Y ahora Vamos a hacer Yo creo Que antes que nada Hay que enseñar A las chicas O los chicos Que son personas Que tienen derecho A ser quienes ellos Decidan ser Quienes ellos quieran ser Hay veces Que tú querrás Quizás hacer algunas cosas Tú la debes hacer Especialmente por el miedo A la presión social Mientras haya más opciones Del ser Obviamente La heterocracia Va a estar más nerviosa Y obviamente El hombre heterosexual A lo que le tiene miedo Va a ser más Discurso de diversidad ¿No? Y dentro de estos Pues la transgeneridad La transsexualidad Y el travestismo Son focos de problema Para él El hecho de que compartan Algo tan importante Para mí Que lo hayan aceptado También Sobre todo eso Pero lo hayan aceptado También Esa mejor muerte A lo largo de la historia El travestismo Ha sido una práctica Que se ha repetido En diferentes culturas Esta práctica Aún se encuentra Con un fuerte rechazo De la sociedad Que no logra entender Y diferenciar Estas formas de vida Lo mismo que ha provocado Que el travestismo Se convierte también En un acto de transgresión Como decía Gloria Tenemos el derecho A ser quien decidamos Con un museo Y mientras ya siga Con la idea De que finalizar a un hombre Reducirlo La sociedad Seguirá condenando El travestismo El travestismo Ay me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Espectacular Yo no sabía De la existencia De este material Eso es una joya Gracias A las personas Que me lo enviaron Por favor Si hay más Déjenme saber Porque me encantaría Me estoy haciendo fanática De estar reaccionando A este tipo de contenido Tan importante Para nuestra comunidad Y de verdad Que sí Me tiene muy feliz Gracias chicos De verdad De todo De todo corazón Y nada Pues acá Seguimos Celebrando Los últimos días Del año Y nos estamos viendo Entonces en un próximo video Los amo Chao Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video